hola amigos bienvenidos a mi canal al igual que el video anterior vamos a utilizar cintas lisas, listones lisos de aproximadamente 5 cm de ancho en esta ocasión vamos a hacer un lazo doble con colitas la parte de arriba es este lazo sencillo sin colas y el moño base va a ser este que va a llevar colitas, lo puedes decorar ya es opcional yo aquí he utilizado medias perlas de la pequeña de 6 mm y aquí cristal plano tornasol y este lo vamos a hacer simplemente así sin decorar para que veas cual opción te gusta más para hacer el nudito este que nos va a servir de centro vamos a utilizar 15 cm para hacer el moño sencillo este de arriba vamos a utilizar dos listones de 30 cm y para el moño base con colitas vamos a utilizar uno de 90 cm vamos a utilizar la pinza grande la de 8 cm y sería todo pues ya opcional si quieres decorar perlas o cuentas pompones lo que tengas vamos a iniciar con el lazo base que es un lazo sencillo en los videos de moños básicos en los videos de moños básicos puedes encontrarlo este lo hago yo sin molde simplemente así como va a ser con colitas empezamos por la orilla por el lado izquierdo y vamos a dejar una colita formando un lazo en la parte de arriba se forma el otro gajito hacia el lado derecho y nuestro listón va a quedar hacia abajo aquí donde queda vamos a formar el otro lazo y la otra orejita en la parte de arriba nos va a quedar así el lazo sencillo yo este siempre lo paso por aquí por abajo y así hace que el lazo se vea más parejito ahora simplemente vamos a asegurar nuestras colitas que se vean parejas y ahora vamos a alinear la parte de arriba que queden parejas que coincidan aquí nuestras esquinitas aquí pues se quedó parejo a veces que no te va a quedar la primera y tienes que ir recorriendo este lazo lo voy a amarrar no voy a usar aguja lo voy a ir juntando nada más aquí con mi mano izquierda lo voy a empujando y con la mano derecha voy sosteniendo y nos va a quedar así el lazo sostenemos y vamos a utilizar hilo normal de costura para asegurarlo vamos a amarrar vamos a dar varias vueltas y apretamos giramos y apretamos aquí terminamos terminamos y acomodamos nuestro lazo y aquí está terminado quedaron parejitas las colitas y la parte de arriba aquí estoy cortando en diagonal hacia arriba solamente un poco nada más la esquinita y sellamos aquí tenemos listo ya nuestro moño base ahora vamos a hacer el lazo de la parte de encima estos ya están sellados los dos son de 30 centímetros vamos a poner uno sobre otro y vamos a marcar la mitad podemos ayudarnos con el encendedor o con un alfiler esta va a ser nuestra mitad y va a ser nuestro frente voy a pasar un alfiler por el puro medio ahí está me voy a ir hacia la parte de atrás y voy a asegurar las dos orillas del listón las voy a meter en el alfiler y procuramos que sea por el puro centro este va a ser nuestro moño de la parte de encima ya que lo tenemos así sostenemos bien nuestro alfiler y vamos a abrir nuestro lazo este hacia abajo y el otro hacia arriba pero que no salga demasiado que quede así juntito que no quede muy abierto simplemente así que apenas alcance a abrirse de esta manera va a quedar y ahora vamos a coser sin retirar el alfiler vamos a coser por el puro centro ahora si retiramos el alfiler y vamos a envolver esta es la parte de atrás aseguramos con unas puntadas cortamos nuestro hilo y este va a ser el lazo que nos va a quedar en la parte de arriba simplemente ponemos silicón pegamos y así nos va a quedar nuestro lazo doble este va a ser así sencillo sin decoración los 15 centímetros para hacer el nudito lo vamos a dividir en tres partes lo doblamos en tres partes nos va a quedar este listón y hacemos el nudo de esta manera pongo mis dos dedos en el centro del listón en el medio y la esquina la orilla de arriba la pasamos por el centro y se forma el moñito el nudito este presionamos y damos y damos la forma ahora pegamos la pinza en la parte de atrás pinza de 8 centímetros la pinza grande ya que es un moño que nos va a quedar bastante grandecito para que el nudo no se deshaga lo que yo hago primero lo pego en la parte del frente y ya después así ya queda fijo la forma del nudo y ya después lo amarramos en la parte de atrás y ya está listo un lazo sencillo un lazo doble una manera muy fácil de realizarlo espero te guste ya si gustas decorarlo pues aquí están las opciones que te doy y es todo por el día de hoy muchas gracias por haberme acompañado nos vemos en el próximo video no olvides suscribirte y regalarme un like no olvides activar la campanita de notificación hasta pronto